Se han iniciado los trámites, hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno la autorización para poder presentar un contencioso administrativo para reclamar el pago de los anticipos presupuestarios que le corresponden percibir al Gobierno de la Generalitat de Cataluña por parte del Estado español. En este sentido, vamos con la voluntad de exigir a la Administración del Estado que haga efectivos estos pagos de estos anticipos previstos en el modelo de financiación de las comunidades autónomas, un modelo que está hoy vigente, la titularidad de los cuales, en el caso de estos 1.317 millones que estamos reclamando, le corresponden a la Generalitat de Cataluña, son de la Generalitat de Cataluña. En este sentido, ¿por qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque la Administración del Estado no está haciendo efectiva la actualización de estos pagos alegando que están en una situación de un Gobierno en funciones y que nosotros consideramos que desde la perspectiva legal esta justificación por parte del Estado no justifica que no haga efectivos estos pagos, entendiendo como nosotros entendemos que estos pagos de estos anticipos se constituyen en una obligación legalmente exigible incluso habiendo como hay un Gobierno en funciones. Y lo es porque no se trata de un incremento presupuestario ni de nada nuevo, sino que se trata de un supósito de Administración ordinario. Estamos, consideramos, delante de una inacción por parte de la Administración General del Estado y, por lo tanto, nos toca reclamar estos 1.317 millones que corresponden a la Generalitat de Cataluña.